¡Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo! Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando el canal y ofreciendo sus servicios desde 2012. Ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, conseguir exóticos o que no pueden encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguro. Cuentan con más de 24 mil reviews positivas y un 5 de 5 en Trustpilot y además, como veis, tenemos un código descuento. Así que si os interesa este es el que más os puedo recomendar. Alexiano, vamos a hablar de un evento final de temporada. De fondo en pantalla podéis ver como en Lightly y en la base de datos hay una frase que nos dice número total de monedas donadas al capitán en el cuartel Elixny durante la misión Marea Creciente en Temporada de los Tesoros esta temporada. Así que hay que donar monedas, cosa que ha ocurrido todavía durante una misión que no ha ocurrido todavía en esta temporada. Así que próximamente os voy a explicar cuándo esperamos que ocurra, entre otras cosas. Pero como veis esta carcasa, carcasa espadachén, se obtiene en la misión La Marea Creciente. Así que ya sabemos, ¿vale? Esto se obtiene ahí. Ahora, ¿qué onda con esta misión? Continuando en la base de datos, tenemos estos triunfos aún clasificados, al menos algunos de ellos. Entre ellos tenemos el Elixny Inspector, esto sí podemos verlo, y como veis nos pide obtener siete mejoras del cuartel Elixny. Que yo sepa, esto se refiere a parte del evento, no era lo del cacharro aquel, porque esto lo vimos al principio. De cualquier modo es parte de eso que aún esperamos. Continuando, tenemos a JP's Book Blade, JP's Death Blade. Esta semana es el que lleva Today in Destiny, ¿vale? El que lleva la página web, que suele filtrar un montón de información, incluyendo el festival y los ítems. Entonces, aquí nos menciona hashtag spoilers, temprada de los tesoros. Luego, ritual, no tenemos ni idea de qué quiere decir con ritual, ¿vale? Una de dos. Puede tener que ver con los ítems que os estoy a punto de mostrar y que sean dos cosas distintas, el ritual y el elemento comunitario, que eso parece, ¿vale? O podría que tenga que ver todos los ítems con una de las dos, ¿vale? Enseguida pasamos a ello. Al menos la carcasa, como visteis, se obtiene en el elemento comunitario. De cualquier modo, sí, ¿qué onda con el ritual? ¿Sabes? Realmente curioso eso. Entonces, continuando, aquí tenemos una serie de ítems que filtrará los veréis en la misma base de datos. El único que no he podido encontrar es este, que debe tener otro nombre. Creo que no llegué a encontrar este. Pero si os fijáis, tiene un icono que no hemos visto todavía en el juego. Para nada. Entonces, los íconos verdes son los que solemos ver en el juego, ¿vale? A la hora de indicar dónde está un vendedor, lo que sea. Y luego los azules, esta especie de contratos. Si vienen a ser eso, exactamente, contratos o aventuras o algún tipo de ítem así que tiene que ver con aventuras y misiones. Entonces, ahí tenemos esto. Aquí también tenemos una especie de moneda. Entonces, esto sí que podría llegar a relacionarlo con el evento comunitario, ¿sabes? Si esta sea la moneda de las que estamos hablando. Pero, ¿quién sabe? ¿Sabes? Igual son dos cosas distintas. Personalmente, creo que son dos cosas distintas. Igualmente, ahí están esos ítems. Ahora estamos en el Discord de Destinyly, que se os lo dejo en la descripción. También, como veis, nos muestra cómo hay un apartado de triunfos llamado evento comunitario. Ahí están los triunfos de los que hablábamos antes, los clasificados y el inspector de Lisney que nos pide obtener las siete mejoras, si no recuerdo mal, las que habéis visto antes. Continuando, también tenemos aquí esta otra frase, la que nos decía la cantidad de monedas que se han donado al cuartel de Lisney durante la misión, que más que una misión, parece un evento en sí, ¿vale? Aquí también nos pide obtener monedas a través de choque de queches, actividades expedición, cofres de destinaciones, sectores perdidos, eventos públicos, retos de la eternidad y la incursión caída del rey. Así que estas serán las formas de obtener esas monedas para farmear en el evento. También tenemos este otro apartado llamado Donations Chest, que es el cofre de donaciones. Así que habrá que donarlos en algún tipo de cofre. Esto sería un poco de lore, ¿vale? Nos dice que la vanguardia ha sido pedido, bueno, básicamente el cuartel Elixir, mejor dicho, la ha pedido ayuda a la vanguardia, ¿vale? En la última ciudad, ¿vale? Y dice, ¿responderás la llamada, guardia? Entonces básicamente aquí nos dice que visitemos la torre primero para comenzar la caza del tesoro para donar a una buena causa. Así que estará interesante, personalmente creo que va a tomar lugar durante las dos últimas semanas porque si os fijáis estamos ahora mismo en la semana siete, ¿vale? Estamos a punto de empezar la semana siete, ¿vale? Llegan los asaltos gran maestro esta semana. La siguiente no tendríamos nada técnicamente, o sea, tendremos lore. En principio hasta la semana ocho tenemos que reunir las reliquias, por eso creo que hasta que no las tengamos todas no ocurrirá. Y la semana siguiente ya comienza el evento de fiesta de las almas perdidas. Así que digamos que en la ocho ya tenemos las ocho reliquias, ¿vale? Ha ocurrido algo, supongo que es relativamente interesante en la historia. Encontrando son tres semanas de evento, ¿vale? Y luego tenemos cuatro semanas finales. La trece tenemos estandarte de hierro, ¿vale? Así que personalmente yo creo que a partir de la doce ya es posible que ocurra esto. Porque si han hecho tantos ítems y parece que vas, bueno, no sé eso, eso que habíamos visto antes parecían contratos o actividades, ¿vale? Probablemente hayan más que lo que hemos visto. Entonces si se lo ha currado tanto puede llegar a empezar en la semana doce y que sean cuatro semanas de evento o de misión, como queráis verlo. O quizás las últimas dos semanas. No creo que le dejen solo, solo para la última porque Bungie no suele hacer eso. Después de ya varias cagadas se podría decir. Tienen en cuenta que hay gente que igual una semana en particular no puede jugar pero que no quiere perder eso. Así que esto en particular, ¿vale? Un evento comunitario, supongo que comenzará la penúltima semana. Y en el caso de que solo fuese una semana, supongo que nos avisarían de algún modo para que la gente no se lo pierda. Ahora, no es todo lo que sabemos. Estamos en la página web, ¿vale? Hay un montón de... Bueno, por cierto, estamos en la ITG, ¿vale? En la base de datos. Como veis hay un montón de dummy items, ¿vale? De hecho es lo único que he buscado aquí. Y estos son de la temporada 18. Prácticamente todos. Así que si os fijáis aquí, os confirma que es de la temporada 18. Ahora, tenemos materiales. Etiquetados como dummy item en la temporada 18. Entonces lo que quiero decir con esto es que quizás estos materiales también tienen que ver con ese evento final. Quizás ese vendedor que aparezca o lo que sea también tiene la capacidad de tradear a materiales y o por alguna razón están aquí. O sea, es decir, algo más haremos con ellos durante la temporada. De cualquier modo aquí tenemos lo que parece ser el icono de vendedor que os he mencionado antes. Hay otros que están completamente clasificados. Como veis no tenemos ni placeholder para ellos. Bueno, hay un placeholder de un placeholder. Y como veis tenemos distintos materiales. He reunido aquí todo lo que he encontrado. Aquí podéis ver los distintos iconos de este nuevo evento. Como veis no tiene nada que ver con caídos, que yo sepa, ¿sabes? Así que ya me diréis vosotros de qué creéis que puede tener que ver. O sea, a qué puede hacer referencia. Esto podrían hacer referencia a las pirámides en cierto modo. Algunas formas que hemos visto que toma la oscuridad. Pero ¿sabes? Por ahora no quiero teorizar porque no me viene nada. Entonces como veis tenemos distintos de estos. Como veis aquí abajo a la izquierda se suman más o menos diamantes de estos. Es curioso. Entonces esto podrían incluso ser mejoras. No tienen por qué ser contratos. Podrían ser mejoras del evento. De hecho, déjame contarlas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. ¿Sabes qué? Creo que acabo de caer. Creo que acabo de unirlo y creo que esto son las mejoras de las que hablábamos antes. Porque recordad, el triunfo nos pedía 7 mejoras y hay 7. Literal. ¿Vale? Así que sí. Creo que más que contratos, esto pueden ser las mejoras. Ahora, de hecho, una cosa no tiene por qué quitar la otra. Igual estas mejoras, cada una de ellas requiere algo en especial. ¿Sabes? Así que igual habrá que obtener todo esto y luego completarlo para así obtener las 7 mejoras. ¿Quién sabe? Es curioso. Pero sí, creo que eso tiene sentido. Y bueno, esto es lo último ya que encontré. Como veis, más materiales. Oye, bueno, este es el sniper de Fiesta de las Almas Perdidas. Pero bueno, eso ya lo cubrimos en otro vídeo. Así que dicho eso, decidme qué opináis sobre todo esto. Personalmente creo que tomará lugar a partir de la doceava semana. ¿Vale? O ya las últimas dos semanas. No creo que empiece pronto, la verdad. Ni que lo hagan en mitad de Fiesta de las Almas Perdidas. Pero esa es mi opinión. Decidme qué opináis vosotros abajo en los comentarios y en cuanto lo rebelen oficialmente, os mantendré informados. ¿Cómo no? Dicho eso, buen día, mejor fitness. Suscríbete si no lo estás. De la tu madre que la quieres y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!